En este video vamos a ver de cómo podemos ganar dinero a través de la plataforma de Weevo. Los saluda Reynaldo y bienvenido a su canal de finanzas. Weevo es un broker donde uno puede comprar y vender acciones. Es un broker digital muy similar a lo que es Robinhood. La compañía de Weevo se fundó en el año 2017 y es uno de los brokers más nuevos a comparación de los brokers más tradicionales en la industria como lo es Charles Schwab y Fidelity. Weevo pertenece a un holding chino llamado Fumi Technology. En esa plataforma te permite comprar y vender una gran variedad de inversiones que incluye más de 6 mil acciones, ETFs, opciones, Bitcoin y otras criptomonedas. Para diciembre del 2020 Weevo tenía más de 2 millones de clientes activos. ¿Es Weevo gratuito? Weevo no cobra comisiones por ninguna transacción, ya sea por la venta o compras de acciones para la bolsa valores o también la compra y venta de criptomonedas como lo es Bitcoin. En lo que viene siendo esos sistemas de brokers sin comisiones, Robinhood fue el primero. ¿Cómo se puede abrir una cuenta con Weevo? Hay varios requisitos que Weevo te pide para poder llegar a abrir una cuenta con ellos. Uno de los primeros requisitos es que tienes que tener por lo menos 18 años de edad. El siguiente requisito es que tienes que tener un número de seguro social válido o un número de identificación, mejor conocido como un ITIN. Otro de los requisitos para poder abrir la cuenta con ellos es que tienes que vivir en Estados Unidos o residir en uno de los territorios de Estados Unidos. Y por último, Weevo requiere de que tengas una ciudadanía estadounidense o una tarjeta de residencia permanente. También puedes abrir una cuenta con ellos con una visa que esté vigente. Una vez que estés listo para abrir una cuenta, deberás elegir entre una cuenta de efectivo o de margen. Una cuenta de efectivo es sencilla, ya que uno puede comprar acciones basado en el dinero que uno tenga disponible en la cuenta de uno. Ahora una cuenta de margen es un poco más complicado y más arriesgado. Y esto es en el sentido de que una cuenta de margen puedes tomar prestado dinero contra las inversiones que ya tengas. Lo que significa que puedes tener mayor ganancia, pero a la misma vez tener grandes pérdidas. Si no sabes manejar cómo funciona el margen. ¿Es seguro invertir con Weevo? Weevo es miembro de la sociedad de Security Investor Protection Corporation. Lo que significa que los clientes de Weevo están asegurados hasta $500,000 de su inversión o $250,000 en efectivo. Antes de entrar en más detalle de cómo uno puede ganar dinero invirtiendo con Weevo, hay que saber de los riesgos que uno tiene al invertir en la bolsa de valores. Antes de empezar a invertir, hay que asegurarnos de que tenemos una base financiera sólida. Los asesores financieros recomiendan que uno tenga un fondo de emergencia de 3 a 6 meses para cubrir cualquier gasto. Recuerda que uno puede ganar mucho dinero en la bolsa de valores, pero a la misma vez también puede perder bastante dinero. Hay que estar consciente con el dinero que uno pone para invertir y asegurarnos de que nuestra tolerancia de riesgo esté bien. ¿Cómo obtener acciones gratis con Weevo? Weevo ofrece acciones gratuitas por medio de promociones. En esos momentos, ellos tienen una promoción que si usas el link que está abajo de este video, ellos te darán una acción gratis por abrir una cuenta. Y si depositas $100, te estarán dando una segunda acción. Pero entremos en más detalle acerca de la plataforma, ya que en sí la plataforma ofrece una gran cantidad de datos en tiempo real sobre las acciones y los fondos individuales. Esta información incluye lo siguiente, como noticias recientes, historial de desempeño, recomendaciones de analistas y reportes de finanzas como lo son ingresos y deudas. Una de las ventajas que tiene Weevo es que tiene una opción llamada Paper Trading. El Paper Trading es una forma simulada como un tipo de videojuego, donde la plataforma te da una cantidad de dinero ficticio para que uno compre y venda acciones, como que si lo estuvieras haciendo en la vida real. Ahora veamos las tres maneras que uno puede ganar dinero invirtiendo en la plataforma de Weevo. El primero, invertir en acciones que pagan dividendos. Un dividendo es un pago en efectivo que recibe por ser dueño de una acción. Hay miles de empresas que pagan dividendo. Por ejemplo, si tienes acciones en la empresa Apple, ellos pagan un dividendo cada tres meses. Así que si tienes muchas acciones de la compañía Apple, ellos te estarán pagando un dividendo de aproximadamente 22 centavos, 25 centavos por cada acción de Apple que tengas. La manera que lo hacen, te dan un pequeño cheque que es depositado directamente a tu cuenta de Weevo. La segunda manera de cómo uno puede ganar dinero es invertir por ganancia en capital. Esa es la inversión más común que existe cuando uno invierte en la bolsa de valores. Y eso es cuando uno compra una acción a un valor bajo y llega a vender esa misma acción a un valor mucho más alto. La ganancia entre la diferencia del precio que uno compró al precio que uno vendió es la ganancia de uno. Ahora vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hemos invertido en la compañía de Tesla. Compramos 10 acciones a un valor de 600 dólares por acción. En 10 acciones son 6 mil dólares. Si la acción de Tesla llega a subir a 700 dólares por acción, tenemos 100 dólares de ganancia por cada acción que hemos comprado. Pero dentro de esa categoría hay inversiones a corto plazo y a largo plazo. Inversiones a corto plazo son esas acciones que uno compra y la tiene y la vende antes de que se cumpla un año. Si uno llega a hacer esto, el IRS o mejor conocido como el Tío Sam, te estará cobrando una tasa alta de impuesto por haberla vendido en menos de un año. Las acciones a largo plazo son esas que la has tenido en tu portafolio por más de un año. Cuando uno llega a vender esas acciones de largo plazo, el IRS un poco más considerado te cobra una mejor tasa de impuesto. Ahora, la tercera manera de poder ganar dinero invirtiendo en la bolsa de valores a través de WeVault es por medio del programa de ingresos por préstamo de acciones. El programa de ingresos por préstamo de acciones brinda la oportunidad de poder tener verdaderamente ingresos pasivos. Y la manera que eso sucede es que de las acciones que uno es dueño, uno puede prestarle esas acciones a WeVault a que WeVault lo pueda prestar a esa gente que está buscando inversiones con margen. Mientras uno tenga prestado esas acciones en la plataforma, uno estará recibiendo un interés cada mes. La tasa de interés que uno recibe la determina el mercado. Hemos visto caso que hay ciertas acciones que te pueden estar pagando hasta un 10% de interés mensual. Ahora, para resumir las tres maneras que uno puede ganar dinero en la bolsa de valores por medio de la plataforma WeVault es 1. Invertir en acciones que pagan dividendo. 2. Invertir por ganancia en capital. Y 3. A través del programa de ingresos por préstamo de acciones. La plataforma de WeVault en sí es bastante fácil de utilizar. Tiene bastantes funcionalidades que son muy útiles, ya sea para alguien que es nuevo en lo que viene siendo inversión, o también para alguien que tenga bastante experiencia haciendo inversión en la bolsa de valores. Amigo que está viendo este video, si quieres recibir acciones gratis, WeVault está teniendo una promoción. Si usas el link de abajo por registrarte con ese link, WeVault te regalará una acción valorizada entre los 3 dólares hasta 300 dólares. Luego, si depositas tu primero 100 dólares en tu cuenta, WeVault te estará dando una segunda acción completamente gratis entre los 8 dólares hasta 2 mil dólares. Si te llegas a registrar en WeVault con el link que está abajo, por favor déjame saber en la sección de comentarios qué acciones WeVault te regaló. Familia, le quiero desear un día lleno de bendiciones y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!